Ya les hemos contado que policías de Torrejón de Ardoz han capturado una septiembre una serpiente pitón en un descampado de la localidad, una pitón de más de dos metros de largo. Y hoy estamos con la serpiente, sí, pero también con esos valientes agentes. Y con ellos, Raúl Caballet. Sí, María, y en principio todavía esta serpiente no tiene nombre, pero los policías locales de Torrejón de Ardoz quieren llamarla Manola en honor a un compañero Manolo que participó en su captura. Rafael, un aviso que os llega de un vecino, ¿no? Sí, un vecino que estaba buscando caracoles y, bueno, cuando se agachó a retirar la maleza para ver un caracol, lo que vio fue la serpiente. Imagínate el suceso que se dio. Cuando vino allí venía desencajado, decía que era de grande como su pierna. Madre mía. Daniel, participaste directamente en la captura una serpiente que tienes ahora en tus manos. Bueno, ¿cómo fue esos momentos de tensión? Hombre, la verdad que fue la cosa bastante bien, fue tranquila la cosa. Fuimos con cuidado porque no sabíamos cómo iba a estar y la verdad se portó muy bien. Ahora que la tienes en tus manos, el tacto, bueno, ¿no? Sí, la verdad que me impresiona un poquito ver el tacto de esta serpiente. Tato, ¿a ti no te impresionará tanto de fauna y acción? ¿De qué es esta serpiente? ¿De qué tipo estamos hablando? Es una pitón tigre, es asiática y, bueno, es bastante habitual que sea utilizado como animal de compañía. En principio, esta serpiente que tienen ahora estos policías y Tato en sus brazos, que estoy yo tocando también con este tacto un poco áspero, ¿o se ha debido escapar de algún chale cercano al descampado donde la encontraron los policías locales o alguna persona la dejó abandonada? A partir de las próximas semanas, esta serpiente, Manola, si finalmente la boteizan así, van a poder verla todos los madrileños aquí en este Parque Europa de Torrejón. Y la serpiente pitón de Torrejón de Ardoz no es el único caso de mascota exótica abandonada. Los hay que ya no se contentan con perritos tan tiernos como estos o con un simple gato. Sacar a pasear una iguana, ver la televisión con un cocodrilo, disfrutar de la compañía de una tarántula les parece a muchos la mejor opción. El mapache ya no se puede vender en tiendas, pero es la mascota en nuestra región que sufre más abandonos. Pero el mapache, por ejemplo, se adapta perfectamente a nuestra temperatura, a nuestro hábitat y es un verdadero problema para nuestra fauna. Cotorras, serpientes, galápagos son otros ejemplos. La mayoría terminan sus días en protectoras de animales. No se puede reintroducir porque moriría. No es un animal que se adapta, se pudiera adaptar. Y entonces su vida es vivir en cautividad, en unas instalaciones y pues eso, darle la mejor vida, sus tratamientos sanitarios, desparasitaciones y la alimentación que necesita. Para algunos descansar en el sofá un rato con un tigre es un placer. Eso sí, todas las mascotas deben tener los papeles en regla para asegurar que su especie no corre peligro de extinción. Tampoco es aconsejable llevarlas de veraneo a la playa.